Llegaste a mí como la brisa para robar mi corazón Tan fresco y gentil, inundaste me canso Y sin pedir permiso, te quedaste ahí Dueño de todo Amor que duele hasta en las entrañas Amor que busco hasta en el alba Amor que sube las montañas Amor que nos desgarra el alma Amor divino con alas largas Amor del cuero que te amarra Amor que llena tus sentidos Amor que nuestras ansias calma Amor que duele Para sentir Siempre te tengo allí Donde guardo tus manos Cerca del corazón Beber de tu sed Llenarme de tu pasión Y caminando juntos Llegar hasta el sol Y calmar nuestro dolor Amor que duele hasta en las entrañas Amor que busco hasta en el alba Amor que sube las montañas Amor que nos desgarra el alma Amor divino con alas largas Amor del bueno que te amarra Amor que llena tus sentidos Amor que nuestras ansias calma Amor que duele Amor que duele Hasta en las entrañas Amor que busco hasta en el alba Amor que sube las montañas Amor que nos desgarra el alma Amor divino con alas largas Amor que el bueno que te amarra Amor que llena los sentidos Amor que nuestras ansias calma Amor Que duele 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 Amor que duele